Tenemos 10 fijos y después hay gente que viene a reemplazar transitoriamente para cubrir los francos del personal porque el personal trabaja 4 días y tiene uno de descanso y bueno, ahora por ejemplo en todo este verano vienen las vacaciones que también hay que reemplazarlas, o sea siempre hay puestos de trabajo además que nosotros dentro del comercio local no es mucho pero compramos alimentos, elementos de limpieza bueno, todo lo que se necesita para que pudiera ir a una casa o sea que somos un factor económico también un factor social por supuesto porque la misión es ayudar a las familias anoche por ejemplo me llamó un señor que tiene la mamá acá él vive en Rosario y le digo, ¿cuántos años tiene su mamá? 95 le digo, qué bien, ¿y cómo está? ah, muy bien, se camina con el bastón come de todo pero necesita estar acompañada y bueno, eso es lo que nos pasa o sea, por suerte somos longevos hay mucha gente longeva y entonces ocurre que lo que he repetido miles de veces el hijo tiene 70 y la madre tiene 95 y entonces somos todos grandes para cuidarnos unos a otros entonces, y eso agregado a esta circunstancia difícil bueno, ¿qué hacemos? nos agrupamos no hay otra somos... la sociedad tiene que ayudarse una con otra tiene que ser solidaria eso en San Carlos está súper probado, súper visto que si no nos ayudamos entre todos no nos ayuda nadie seguro así que, por suerte bueno, tenemos muchas colaboraciones en estos días hemos tenido una colaboración del municipio también no para el mantenimiento para otra cosa que ya vamos a venir a explicar el día que se concrete la operación pero de todos modos cualquiera que vaya al supermercado que vaya a comprar verduras que compre leche que compre pan que compre todo lo que nosotros compramos elementos de limpieza que pague agua hoy, por ejemplo hoy o menos sí, hoy pudimos apagar tenemos 3.100 pesos más o menos de agua potable que por supuesto hay 23 personas se bañan se limpia el edificio y eso que tenemos agua agua de pozo para lavar la ropa o sea es una casa grande y entonces vengo a a comentar que hemos organizado como todos los años un bono contribución de 100 pesos que tiene como premio tiene 21 premios este que son todos donados o sea acá está todo donado hasta la impresión de los bonos es donado por la imprenta a la que le agradecemos y le agradecemos a todas las demás personas son elementos para la mesa de año nuevo porque el sorteo va a ser el día 27 de diciembre a las 18 horas antes cribano público así que el que compre acuérdese de llenar aquí poner su nombre dirección y teléfono para que le avisemos bueno y voy a leer algunos de los premios porque son muy interesantes sí por favor el primero el primero es un lechón para asar de de este dos granjas del frigorífico dos granjas de iglesia que es uno de nuestros proveedores y que se lo lleva a la casa el lechón fresquito sacado del frigorífico te lo llevan a tu casa para que lo pongas en el horno así que bueno después hay cajas de mercaderías hay este un queso en barra por ejemplo bueno hay una caja de frutos de cajas de frutas nuestras verdulerías nos regalan una caja grandona así llena de todas frutas de estación para hacer el postre el clericol lo que pueda bueno de eso hay dos cajas de frutas hay una paleta cocida que tiene como 5 kilos que también es donación una caja de vino fino de una vinería famosa bueno un queso sardo entero el queso sardo entero bueno después hay un pan dulce ananaf is pan dulce budín y ananaf is de eso hay 3 o 4 premios después tenemos unas picadas con cerveza o gaseosa en un bar que nos han donado también bueno pollos al horno todo para pasar un lindo oficial claro potes de dulce de leche y después al final tenemos un set de tablas para cortar asado que no comemos tanto de asado últimamente pero bueno siempre es bueno tenerlo así que esto vengo a comentar que los miembros de la comisión directiva van a tener tienen esos bonos se sortea el 27 de diciembre yo sé que ahora estamos a fin de mes que ya las arcas están un poco secas pero bueno cuando cobren el próximo mes el salario o lo que fuere guarden 100 pesitos para lograr ancianos muy bien pensaba en que también tienen más allá de las necesidades imperiosas de las cuales usted habló de pagar salarios de darle una alimentación saludable a los abuelos digo todos los aportes y cargas sociales de los trabajadores no por supuesto y en eso tratamos de estar al día por otra parte porque supongamos los aportes jubilatorios a fin si uno no cumple te cortan la cuenta del banco y entonces entonces después para levantar la cuenta hay que salir corriendo a buscar el dinero pagar la deuda y pagarle al abogado y cosas por el estilo o sea que el sistema está totalmente encadenado de manera tal que este bueno por ejemplo la administradora de riesgos de trabajo que son algo así como 19 mil pesos este mes y eso que tenemos un índice muy bajo de siniestralidad porque es el 4,5 o sea ellos tienen un porcentaje que cobran de acuerdo a los posibles accidentes que pueda tener el personal pero hay que tenerlo más los seguros de vida más más las obras sociales más bueno sí, sí, sí el que tiene o ha tenido algún empleado sabe cómo es esto ese es es uno de los grandes dilemas del país que tiene que resolver el país porque de esa manera para crear nuevos puestos de trabajo hay que ver de qué manera mejorar esa carga porque o tener más productividad o exportar más o bueno por suerte llueve están viniendo unos maizales fenomenales nosotros aquí en nuestro pequeño mundo no sé cómo le irán los girasoles pero también estaban preciosos en este pequeño mundo mal que mal algo circula de dinero ¿no es cierto? en nuestra zona gracias a a la producción que tenemos ¿no? y a nuestros industriales y a todos los que luchan todos los que irán por algo Mariel Carmen aprovechamos para dar cuenta también de una asamblea que se viene en la institución exactamente el día 4 de diciembre a las 20 en primera convocatoria a las 21 en la sede de la residencial invitamos a todos los socios a la asamblea donde vamos a presentar y vamos a probar si lo dispone la asamblea el balance anual bien que este bueno también nosotros esto también tiene un costo de de este los profesionales que intervienen tiene costos de sellado tiene luego esto va a Fiscalía de Estado porque nosotros somos una entidad con personería jurídica que nos controla que bueno sellados y un montón de cuestiones que hacen a que el funcionamiento sea legal y correcto bueno están todos invitados a participar toda la masa societaria la masa societaria y quien quiere incorporarse por supuesto y la otra cosa que quiero invitar que es muy apreciado por los abuelos que no es dinero sino que es ahí tenemos unas señoras que van a contar cuentos y hacer fuegos y bueno o alguien que quiera ir a hacer alguna actividad social con los abuelos los abuelos están bien a lo mejor están algunos sencillita de rueda o con bastoncito pero son personas con las que se puede trabajar se puede charlar se puede hablar de los problemas actuales o de los o recordar los tiempos pasados se puede ver una película se puede leer un cuento se puede leer una noticia del diario y comentarla o directamente tomar unos mates y pasar un rato también las comunidades religiosas van a veces van pastores a hablar con los abuelos van las señoras de la ocupación de la oración que va toda la semana a hacer sus oraciones van el cura párroco a dar misa los días miércoles bueno él anuncia cuando va es decir que no se trata solo de comer y dormir sino que se trata de vivir en sociedad se trata de estar todos juntos se trata de que sea una casa lo más abierta y acogedora posible que no haya restricciones de ninguna especie si alguien quiere ir y sentarse al lado del abuelo a la hora de la comida puede ir si alguien quiere ir a siempre que no sea a las 12 de la noche o la siesta pero después todo el mundo es bienvenido ahora justamente mañana vamos a empezar una tarea vamos a ver si podemos hacer un compostaje con nuestros residuos ya que en aquella zona llegó la zona de la separación de residuos vamos a ver nosotros tenemos muchos residuos orgánicos a ver si empezamos con un compostaje y por ahí algún día hacer alguna huerta orgánica o alguna cosa terreno tiene terreno tenemos gracias a Dios muchísimo lindo hermosos árboles